Señora Sanz. Sí, muchas gracias. Señora Catalá, ¿para cuándo tiene previsto la Consellería de Educación, Cultura y Deporte la construcción del Colegio Público 103 de Valencia? Y, por favor, señora consellera, no me conteste con ese cuño que acostumbran a ponernos en todos los papeles de preguntas por escrito cuando haya disponibilidad presupuestaria. Muchas gracias. Gracias, señora Sanz. Señora consellera. Por desgracia, para poder construir colegios hace falta disponibilidad presupuestaria. Eso en primer lugar. Y, en segundo lugar, decirle que, evidentemente, como hemos hablado en reiteradas ocasiones, cada uno de los municipios de la comunidad valenciana tiene una serie de prioridades en construcción de centros educativos. Hay dos objetivos fundamentales, hay muchos otros en la ciudad de Valencia en esta legislatura, pero en cuanto a construcción de nuevos centros educativos, por la situación en la que se encuentran, había dos en Valencia, uno es el CEIP número 103, al que usted me hace referencia, y otro el número 100. Y, respecto al CEIP número 100, que también usted me preguntó por él, tal y como nos comprometimos, las obras de ejecución comenzaron el pasado mes de febrero. Y, por lo tanto, una vez podamos afrontar la construcción del número 103, por supuesto, y a la mayor brevedad lo comenzaremos como hicimos con el CEIP número 100. Gracias. Gracias, señora consellera. Señora Sanz. Realmente tengo que decirle que me alegro que el 103 esté entre las prioridades, pero quienes más tienen prioridad en que sea una realidad el inicio de las obras son toda la comunidad educativa, es toda la comunidad educativa que trabaja y que sufre la situación en la cual se encuentra en estos momentos. Y, mire, hace muy pocas semanas nos enteramos de que la Secretaría Autonómica de Educación que ostenta el señor Carbonell había desestimado 226 recursos de alzada interpuestos por familias cuyos hijos están escolarizados en el 103. Un colegio instalado todo en Barracones desde la apertura 2008-2009, junto a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Prometieron que en 20 meses estaría construido. El recurso presentado en la consellería el 16 de noviembre tenía dos partes. La respuesta a la primera es que el origen de las instalaciones provisionales cumplía los requisitos mínimos legales establecidos de habitabilidad y salubridad para desarrollar las tareas educativas. También recursos complementarios para garantizar una enseñanza de calidad. Así lo decía textualmente el texto. Realmente, quien conoce aquellas instalaciones y contrasta con lo que ustedes escribieron, con lo que escribió el señor Carbonell, piensa que esto es un insulto. Un insulto solamente de ver cómo son y cómo están trabajando allí unos profesores que se están dejando la piel por dar la mejor enseñanza y unos niños que muchos de los cuales no han conocido ni lo que es una biblioteca. Mire, en cuanto a la segunda parte del recurso, la construcción con carácter de urgencia del centro definitivo, volvieron a decir aquello de que la disponibilidad presupuestaria estaba ahí y cuando esto fuera posible. Claro, ustedes lo que nos tienen que decir y tienen que decir ya al 103 es para cuándo. Para cuándo esa prioridad se hace efectiva y para cuándo empiecen las obras. Porque, miren, este colegio, y usted lo sabe, no cumple la normativa en la que se establecen los requisitos mínimos de los centros. Niños y niñas de ocho años que no han conocido un colegio con biblioteca, con gimnasio, aula de informática, aula polivalente y de usos múltiples de primaria. Faltan espacios docentes específicos con una carencia del 91% o carencias del 81% en espacios docentes comunes. Faltan lavabos y baños para personas con movilidad reducida. Las aulas de infantil carecen de un espacio anexo de 50 metros cuadrados. No tienen zona de recreo. Las vallas son mallas por las que caben los brazos de los niños, con lo cual impide la privacidad y la seguridad del alumnado. El colegio es emblemático y se ha hecho famoso porque está en la ruta del despilfarro. Y lo es porque junto al despilfarro de más de 1.200 millones que representa la Ciudad de las Ciencias, hay un colegio con problemas gravísimos de insalubridad y que se ha convertido en un símbolo de precariedad de instalaciones. Picaduras de insectos, zonas oxidadas, servicios que no tragan porque la red de aguas fecales no funciona, prefabricados sustentados en madera y no en hormigón, aulas con goteras, etcétera, etcétera. Señora consellera, es vergonzoso que ustedes puedan alardear, como se ha dicho públicamente por su consellería, de confort en los barracones, los recursos versátiles para garantizar la calidad de la enseñanza es una broma de mal gusto, como ustedes citaban en aquel informe. Mire, y dinero tienen y las prioridades las tienen porque efectivamente hace falta dinero. Le doy toda la razón, pero el problema es que hay dinero. Pero ¿por qué sí que hay dinero para el Valencia Club de Fútbol cuando es necesario salir a acudir en su favor para mantener una fórmula 1, pero no para dar unas instalaciones de calidad a unos alumnos y alumnas y a un profesorado que realmente hacen lo posible por dignificar la educación, la enseñanza pública día a día y que ustedes los tienen ahí aparcados ya desde hace años? ¿Por qué? Porque ellos están arriesgando seguridad, salud y, sobre todo, una educación en las mejores condiciones posibles. Y estoy poniendo a un profesorado en el mejor lugar posible porque quien está dando clase durante tantos años en estas condiciones es porque se cree lo que está haciendo la educación pública, la dignidad de la educación y la dignidad de la función social que realizan. Y por eso yo solamente le pido y le está pidiendo el conjunto de la comunidad educativa del 103, díganos cuándo van a empezar las obras, por favor. Gracias, señora Sanz. Señora consellera. Señora Sanz, sabe de verdad que cuando le digo que hay una prioridad en la consellería es cierto y se cumple. Es decir, cuando le digo que es un centro, que es una prioridad, es cierto y cuando podemos acometer la obra de licitación se cumple y se realiza. Usted ha citado la calidad educativa del colegio 103 y yo me reitero en sus palabras porque es cierto que según los informes incluso de la diagnóstica realizada y también el nivel de satisfacción de los padres, el colegio 103, evidentemente, gracias a sus profesionales, ha estado teniendo muy buenos resultados en cuanto al rendamiento académico de su alumnado y realmente están haciendo un ejercicio de esfuerzo importante. Se han intentado resolver todas las incidencias que se han trasladado. Usted me hacía referencia a las que se detectaron por algunos alumnos, por picaduras, erupciones en la piel, por algunas incidencias en los baños y otro tipo de incidencias con respecto a las olas prefabricadas. En el momento en que hemos tenido conocimiento de cualquier incidencia de esas características, desde luego la consellería ha actuado. En la ciudad de Valencia se han hecho un esfuerzo muy importante en cuanto a construcción de colegios. Estoy hablando de 48 centros con una inversión de 232,7 millones de euros y 21 actuaciones de mejora de 15 millones de euros, a los que ahora tenemos que sumar, y además así debemos hacerlo, todas las obras contempladas en el PRI, en el Plan de Revisión de Infraestructuras Educativas, que evidentemente también están suponiendo un esfuerzo muy importante para la Consellería de Educación. Pero es prioritario, porque evidentemente lo primero es garantizar la seguridad de todos los niños que están en los centros educativos. No obstante, eso no quita y no deja detrás en una situación de prioridad las inversiones que tenemos que hacer en cuanto a construcción de nuevos colegios. Es cierto que estamos ahora en un momento en el cual la seguridad es lo más importante y estamos acometiendo todas las obras de seguridad importantes, pero eso no quiere decir que se retrase la construcción. Como le he dicho anteriormente, me comprometí con ustedes, y no hace tanto que soy consellera, a poner en marcha el colegio número 100 de Valencia. Se ha comenzado el pasado mes de febrero su ejecución y le puedo decir con la misma seguridad y la misma garantía que espero que usted tenga y le dé mis palabras, que el colegio número 103, además de que no va a ser un CIS, porque he visto por ahí algunas noticias de que va a ser un CIS, evidentemente de personas que no saben cómo va el procedimiento administrativo, porque ese colegio está cedido, esa parcela está cedida para uso educativo público, por lo tanto no puede entrar en la licitación de las parcelas correspondientes a los CIS, lo digo por si acaso, porque esto de la rumorología en ocasiones es bastante complicado. Igual que le digo que no va a ser un CIS, le digo que en el momento en que pueda acometerlo y si puede ser este año o no sea el año que viene, comenzaremos las obras de este colegio. Muchas gracias. Gracias.